¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia resolvió no otorgar el amparo provisional. Amparo 2745-2023, interponente Carlos Rafael Torielo Herrerías, autoridad impugnada, Tribunal Supremo Electoral. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia resolvió denegar el amparo incoado. Amparo 3170-2023, interponente César Bernardo Arevalo de León, en su calidad de presidente electo de la República de Guatemala. Autoridades impugnadas, María Consuelo Porra Zargueta, en su calidad de fiscal general y jefe del Ministerio Público. José Rafael Curruciche, en su calidad de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Y Freddy Raúl Orellana Letona, en su calidad de juez del juzgado séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia resolvió no decretar el amparo provisional.